A Tomayor, las comunidades de Las Cañitas, Magua y Capitán han escalado sus protestas debido a la falta de electricidad por cuatro días. Después de que Ede Este restaurara el servicio por solo una hora, los residentes, frustrados y desesperados, salieron a las calles quemando gomas y exigiendo una solución definitiva. Nos sentimos burlados. Nos dieron luz por una hora solo para quitarnosla de nuevo, declaró un residente. La manifestación busca llamar la atención de las autoridades para restablecer el suministro eléctrico de manera constante y duradera. Los habitantes están decididos a continuar sus protestas hasta que se resuelva el problema, ya que la falta de electricidad afecta gravemente sus vidas cotidianas y la seguridad de la comunidad. Miren los vegetales. Miren. Está perdida. Estamos cansados de la vendida lueza, que se la lleven. Se está perdiendo todo en los freezers. Yo tengo un colmado y me tienen dañando cosas. No puedo vender nada frío. No vamos a apagar la lueza. Si no la mandan, no la vamos a apagar. ¿Por qué me ha dañado la nevera y la televisión? Bueno, estamos siendo afectados por el can de la luz, con el vaivén. Anoche tenía un arbolito, mi nevera se me dañó. Se me dañó la nevera. Y uno es pobre, no tiene con qué comprar las cosas que se le dañan a uno. Mira, ahora estamos sin nevera. No tenemos para beber agua fría. Mira la pieza ahí, está desarmada. Está volando, si quieren. Mira. Está desarmada porque se dañó. Con el vaivén de la luz. El par de pieza de eso. Es un par de conectado que se dañó. Entonces, uno de los pocos que tiene, lo está perdiendo con el vaivén de la luz. Ya tenemos cuatro días sin luz. Tengo 200 mil y pico de pesos en mercancía metiendo los freezers. Ya ese pecado, ya está a punto a perderse. Y yo pago cuatro mil y cinco mil pesos de luz mensual. Y entonces, jaltando, nos hemos jaltado a llamar a EDT para que nos resuelva el problema. Hoy, mandaron la luz una hora. Ya se la llevaron con el mismo problema. Y nosotros, nosotros le damos esto, vamos para la calle.